En este momento me encuentro con Javier Hurtado, el representante del grupo de jóvenes de la parroquia Niño Jesús de Praga. Javier, bienvenido a las cámaras de CNC. Muchas gracias por invitarme a este día tan especial. Bueno, hablemos acerca del evento que ustedes van a realizar el próximo 23 de marzo. Bueno, este evento consta de varias actividades que encierran tanto actividades como culturales como deportivas. Tenemos pensado desde la mañana arrancar con una noche, una mañana de aeróbicos, donde va a involucrar personas de la tercera edad. Luego vamos a tener una olimpiada infantil para los niños también. Vamos a tener un campeonato de crossfit, vamos a hacer una exhibición de culturismo. Va a estar el campeón culturista de acá, el departamento del Cauca. Próximamente vamos a tener una exhibición, estamos en una exhibición de motos. En la noche vamos a contar con la participación de uno de los integrantes del elenco de Sábado Felices. Y la participación de Junior Jane, quien nos está apoyando en este evento tan importante para atraer jóvenes a la iglesia. ¿Por qué le estamos apostando al deporte aquí en Santander de Quilichao? ¿Cuál es ese motivo de apostarle al deporte? El deporte siempre ha sido una de las actividades que ha contribuido a que los jóvenes se integren a disciplinas y que pues hagan que su vida cambie y que sean más dedicados y que se entreguen a una actividad física y que pues se formen como personas. Bueno, las personas que asistan a este evento, ¿qué se pueden encontrar allá? ¿Con quiénes pueden asistir? Las personas que asistan a este evento, pues se van a encontrar con toda la comunidad de Quilichagüeña porque está bienvenida. Es un evento gratuito, es un evento que buscamos que toda la comunidad tenga un domingo familiar, donde haya integración de muchas culturas y que pues se pueda compartir saludablemente y sanamente. ¿La hora y el lugar en cuál se va a realizar este evento? Bueno, este evento se va a realizar el 23 de marzo en la cancha del Dorado 2. Arrancamos desde la 8 de la mañana con la de los Rumba. Hagámosle la invitación a todos los jóvenes y no solo a los jóvenes, sino a toda la comunidad en general, para que existe este evento y no se lo pierda. Bueno, invito respetuosamente a toda la comunidad de Quilichagüeña para que participen de este evento, que se llama el evento de Esperanza y Vida Saludable. Está invitada toda la comunidad cordialmente a que vengan y compartan en familia y en amistad. Ese es el objetivo. ¿Este es el único evento que ustedes van a realizar aquí en la comunidad o esta es solo la iniciativa de una serie de eventos que van a estar realizando? Pues pensamos verlo como una iniciativa de una serie de eventos que vamos a seguir realizando. El objetivo es que se incorporen nuevos jóvenes al Grupo Juvenil de la Parroquia de la Universidad de Praga y que nos divirtamos y que toda la comunidad de Quilichagüeña se integre. Finalicemos haciéndole la invitación a las personas que apoyen el deporte, que el deporte sí es cultura, que en el deporte hay oportunidades para los jóvenes. Bueno, finalmente yo como representante del Grupo Juvenil de la Parroquia de la Universidad de Praga invito a toda la comunidad de Quilichagüeña a que primero que todo le agradezcamos a Dios porque Él es el único que permite que podamos compartir estos momentos, estos espacios de deporte, de cultura y pues está toda la comunidad de Quilichagüeña cordialmente invitada a que compartan este evento de Esperanza y Vida Saludable. ¡Gracias!